Acompañar al Rotary Gaia en este evento que consiste en una clase de Zumba abierta a toda la comunidad para que participe. Puede ir tanto niños, adultos, grandes, todos los que quieran participar y colaborar. Va a ser el día sábado 22 de octubre a las 17 horas en el gimnasio del Colegio del Carmen. Quiero agradecer a las autoridades del Colegio del Carmen, a todos los periodistas que han estado a nuestra disposición y a la Municipalidad de San Rafael. En esta ocasión también vuelve un profesor que viene desde Buenos Aires, Diego Chantir, que en otra oportunidad nos acompañó en la clase. Así que va a ser una clase muy movidita y divertida para poder participar todos los que tengan ganas de colaborar y divertirse. La entrada sale de 100 pesos.